para implementar un programa para niños de 3 a 5 años. Hemos tenido la posibilidad de poder visitar los 19 departamentos de la provincia, donde las distintas escuelas de nivel inicial, donde han participado más de 8.000 niños. Bueno, y en esta ocasión estamos haciendo el cierre del programa con escuelas invitadas también de varios departamentos para hacer este show final y ya poder continuar el año que viene. ¿Qué se trata este plan Primeros Pasos? Bueno, el programa Primeros Pasos busca tener hábitos saludables en los niños de 3 a 5 años y bueno, que ellos puedan también diversificar las distintas disciplinas deportivas que hay en el mundo del deporte. Ellos a esa edad reconocen la pelota de fútbol, que es lo que nosotros vemos cuando prendemos la tele, cuando abrimos el diario y bueno, y este programa busca también poder mostrarles que está la natación, que está el tenis, que está el automovilismo y hay otros deportes también que ellos puedan reconocer. ¿La idea es continuar con este programa el año próximo? Sí, así es, ya estamos trabajando en la planificación 2023 para poder reforzar el trabajo que se ha hecho este año, que podamos visitar el doble de escuelas y de esa manera poder continuar con estas fiestas del deporte que se van haciendo en cada una de las escuelas a nivel inicial. ¿De qué manera se le incluye a chicos tan pequeños el hábito saludable? ¿De qué forma? ¿Hay algún tipo de ayuda por parte de los profesores? Bueno, sí, nosotros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación a través de los distintos gabinetes psicopedagógicos que hay y bueno, a través de los recursos que tienen para estas primeras infancias como son las canciones, los bailes, las funciones de títeres y demás, se van incorporando estos hábitos. ¿Qué escuelas se encuentran ahora presentes? Bien, tenemos escuelas en los departamentos de Rawson, del departamento Rivadavia, está también escuelas del departamento Capital, que bueno, que han sido invitadas especialmente para acompañarnos en este cierre. No sé si en este programa, ¿cuáles otros serán los que se irán activos para acompañar a los más chicos? Bien, bueno, la Secretaría de Deportes también tiene el programa Recreos Activos, que Recreos Activos trabaja ya con el nivel primario y el nivel secundario y bueno, también trabajamos con las escuelas de educación especial a través del programa Formación Deportiva. Muchas gracias. Gracias.